Sale Castañeda, entra Muñoz. Jorge Muñoz es el virtual alcalde de Lima. Hasta el momento el candidato de Acción Popular alcanza el 36,84% de los votos válidos contabilizados por la Ombra. Se viene el referéndum. Cinco días después de que el Congreso aprobara las reformas constitucionales, el presidente Martín Vizcarra anunció que convocará a referéndum mañana martes. Fuerza número uno. El fujimorismo fue derrotado en Lima y regiones. Según resultados, partido fujimorista no logró ganar ninguna alcaldía distrital ni gobierno regional en estas elecciones. Hay mucho por hacer. Alberto Bengolea, excandidato metropolitano, comentó en UCI Noticias. Había una gran tarea que todavía subsiste, la reorganización del PPC. Lo prefiere libre. La vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, considera inhumano regresar a Alberto Fujimori a la cárcel debido a su delicado estado de salud.